Con enorme alegría volvemos a encontrarnos con la comunidad educativa del St. Charles College de Martínez a raíz de la presentación de una muy avanzada y completa Aula Maker donde el alumno se forma como ciudadano global y digital. Hoy inauguramos nuestra Aula Maker. El Aula Maker es una necesidad para la educación y la formación de los chicos para el futuro. Nosotros trabajamos con la metodología STEM, con una sigla inglesa que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Por qué? Porque todas las materias atraviesan la parte digital. Entonces eso necesita recursos y hoy hemos hecho la inauguración de un Aula Maker con los recursos de última generación. Ahí se van a encontrar con computadoras, notebooks, impresoras 3D y los chicos van a trabajar y nosotros venimos tratando de producir ya desde salas de cuatro años del nivel inicial en lo que es la inteligencia computacional. La inteligencia computacional lleva a que los chicos tengan un desarrollo que les permite frente a cualquier problema o proyecto dividirlo, gestionarlo, culminarlo y esto ayuda también no solo a la formación sino también a las habilidades que el futuro va a demandar para todas las personas en cualquier nivel de trabajo o profesión en la que se desempeñen. Hoy por hoy estamos hablando de alfabetización digital y ya hemos abandonado aquel concepto del ciudadano global para pasar al ciudadano global digital. Entonces ese ciudadano global digital tiene que tener una serie de habilidades que se aprenden y que se van haciendo a través de la generación de una inteligencia computacional. Entonces el chico ya desde sala de cuatro años trabaja con algoritmos por supuesto en juegos, en actividades lúdicas su cabeza arranca en forma algorítmica por eso hablamos de formar una inteligencia computacional. Entonces no importa cuál sea el adelanto que estos lugares tienen o donde vayan sino que ellos tienen esa capacidad para hacerlo. Hoy no hay actividad profesional que no requiera de la digitalización. Entonces esto que nosotros hablamos del STEM nosotros estamos procurando y estamos de acuerdo con aquellos que le agregan la A para el arte. Por eso los equipos le van a permitir hacer imagen y sonido, pintura, escultura, música a través de la computación. La gran necesidad que tenemos de crear un aula maker es porque nuestros alumnos a partir del tercer grado de primaria dan exámenes para certificaciones en la Universidad Tecnológica Nacional. Lo hacen en tres niveles, paquete de office, programación y robótica. Y cada uno de esos como principiante, avanzado y pro. Eso les da la certificación de la UTN del nivel de capacidad que tienen en estas materias. Completamos diciendo que tenemos muchos testimonios más que iremos emitiendo en próximos programas.